Van a tener que ponerse gafas pa' que no queden ciego, ángel estilo el tigre. Los guones se sofocan porque tengo el swing, pero se ponen en para cuando saco mi bling bling. Los guones se sofocan porque tengo el swing, pero se ponen en para cuando saco mi bling bling. Las mujeres se me tiran porque siempre ando brillando, pila de whisky, tamo destapando, en la discoteca se siente el vaqueo. Yo agarro a tu mujer y te la chapeo. Los guones se sofocan porque tengo el swing, pero se ponen en para cuando saco mi bling bling. Los guones se sofocan porque tengo el swing, pero se ponen en para cuando saco mi bling bling. Pásame una lía que te prendí en fuego, esta noche esa tipa me la llevo. La monto en mi jeepeta y la llevo a la cabaña, pero se ponen en para cuando saco mi bling bling. Los guones se sofocan porque tengo el swing, pero se ponen en para cuando saco mi bling bling. Los guones se ponen en para cuando saco mi bling bling. Bling 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 bling. Ángel estilo el tigre, con el tabancé y palmones. Mi hermano Ángelo exclusividad, estiliano fashion, la tienda de patrones. Razzu fue el Lo Controle. Casi se cae el estudio, DJ perverso. Pichicho Piz, CJ Tony Mezcla. Mi hermano Ronnie Activo en el Yanti Adán Juka Wilkin Peluquería Dual de Refrigeración Tocón Padre HD Jordi Cartillo El Príncipe Realiza la Jefa Mi Pana Evelyn Power Flow De Tigueras Urbano